Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pallworld. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Vamos a ir entrando a la partida porque en el capítulo anterior conseguimos por fin atrapar al dragón de fuego. Wow. Después de mucho tiempo, porque la primera vez que lo vimos fue cuando fuimos a la zona prohibida por primera vez. Ayer volvimos a la zona prohibida del juego y conseguimos a ese gran dragón. Un diseño increíble, la verdad. Es muy poderoso y ya no solo es que sea poderoso, sino que este dragón encima puede craftear lingotes de metal a una velocidad asombrosa. Porque tiene 4 de fuego, que yo creo que pocos Palls tienen 4 de fuego, la verdad. Wixen ya, digamos que craftea rápido los lingotes y también el carbón vegetal, mira como sube la barra. Pero Wixen creo que tenía 2 o 3 de fuego. Bueno, pues el dragón tiene 4. Es una auténtica locura. Así que vamos a empezar abriendo unos cuantos huevos que tengo por aquí. Algunos son grandes, así que igual nos llevamos alguna sorpresa con algún pal. Pero como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a ir abriendo los huevitos. Vamos, un poquito de suerte tío. ¡Pum! A ver, sinceramente con que me salgan Palls que no tenga el bonus, me vale. Porque así gano mucha experiencia. Fíjate, me han dado 4.000 por el primer huevo. Un Bushi, así que otros 4.000. Me gusta, me gusta. Buena forma de empezar el vídeo ganando un montón de experiencia. Otro que no teníamos el bonus, así que... Me ha dado 8.000 este. Ah, bueno, yo creo que se ha juntado al huevo anterior, ¿no? Me dan 4.000 por cada pal que no tengamos bonus. Bueno, que no tengamos más bien, que no lo hayamos completado, ¿no? Igual aquí otros 4.000. Ningún pal nuevo, pero es verdad es que yo creo que me faltan ya pocos pals nuevos, ¿eh? Me faltarán los más raros, o los jefes. Pero por lo general, los más comunes ya los vamos teniendo todos. Ahí está, vale. Pues mucha experiencia, la verdad. A ver, cositas que tenemos que hacer. De hecho... Creo que ya voy a empezar a usar... Puedo usar armas de fuego, espérate. Porque ya conseguí azufre en el capítulo anterior, que es lo que necesitaba para craftearme pólvora. Y con la pólvora, pues puedo hacer balas. Así que, vale. ¿Ha caído un árbol en alguna parte? Qué susto me ha dado, digo, ¿qué pasa? La cosa es, ¿qué armas tenemos? Tenemos el revólver baratillo, que es la primera que nos hicimos. Y luego hemos desbloqueado el revólver, que lo puedo craftear. De hecho, el revólver... Todavía no lo tengo, ¿verdad? ¿Dónde lo crafteo? Bueno, claro. Aquí. Aquí puedo craftearlo sin problemas. ¿No? Claro, porque esto no es para armas. Entonces, aquí. Aquí. Vale, revólver. No tenemos ningún revólver. No lo hemos probado. Me pide 50 lingotes de metal, que he estado formando fuera de cámara. Tengo 350. Y aceite pal de calidad. Vale, pues me voy a hacer el revólver, ¿eh? Ahora veremos a ver qué balas utiliza el revólver. Yo creo que es la munición tosca. Y no sé... A ver si me echan una mano para que esto vaya más rápido. No sé si tenemos algún otro arma disponible o si la voy a conseguir pronto. Ahora lo veremos. Porque creo que pronto conseguíamos un fusil de asalto. De hecho, mientras lo va haciendo, lo voy a mirar. Tecnología. El fusil de asalto... A ver, tengo el mosquete. Tengo el revólver baratillo, que ahora con el revólver va a ser mucho mejor. Tendré mucho más daño. Y luego tenemos algún otro arma. Ah, en el siguiente nivel. El rifle de un solo tiro. Y esto dispara balas de rifle. Que me pide 20 lingotes de metal refinado. Y 5 polímero. ¡Guau! Para conseguir eso, ¿no? Esto me recuerda que tengo que craftearme el horno. Pero no este horno. Este horno. El horno mejorado. Me pide 30 de cemento, 100 de piedra y 15 órganos de ignición. Vale, lo tengo que craftear. Tengo el horno en esa parte. Y aquí me voy a poner el horno mejorado. Vale. Supuestamente aquí puedo hacer lingotes de metal refinado. ¿Qué me va a pedir para hacer un lingote de metal refinado? Pues seguramente muchos lingotes, ¿no? Ahora veremos. Yo creo que con esto me voy a llevar una sorpresita. Es que hay que farmear una auténtica locura, ¿eh? De materiales para hacer cosas ya en este nivel. Vale, mira. Tenemos el lingote de metal refinado. Se hace con carbón. O sea, me gasta lo mismo. De mineral metálico, dos. Pero me pide carbón. Vale. Para aprovechar esto de forma rápida, lo que voy a hacer va a ser traerme en un momento. Siempre que quiero mineral metálico vengo a esta zona. Llevo en el equipo a la tortuga que farmea estas piedras. Y a Kimpaka, porque si llevas a Kimpaka en el equipo puedes llevar más peso. Así que siempre que quiero farmear lingotes vengo aquí y hago esto. Y ya veréis en qué momentito. Nada. Sacamos como 80. Está mi tortuga haciendo ese ataque. Destruye la piedra que da gusto. Ya llevo 40. Y el problema es el peso. Si pudiese llevar más peso, me farmeo aquí 100 minerales en nada, tío. Además que estas piedras tienen un respawn bastante cortito, ¿eh? Casi siempre hay piedras de estas aquí. Vale, ya tengo casi los 900 kilos que puedo transportar. He sacado 82. Lo que eso quiere decir que son 40 lingotes refinados, ¿no? Porque tengo el carbón. Así que lo puedo dejar listo. Que es lo que quiero dejarlo listo. Ya se me ha hecho de noche, así que van a estar casi durmiendo mis pals. Dejamos el lingote refinado. Nos vamos a dormir para que se haga de día. Y con el lingote de metal refinado podremos hacernos... Que hemos visto que podíamos hacernos el arma, ¿no? A ver... El rifle de asalto al siguiente nivel. Vale, ya tendremos los lingotes. Me falta el polímero. Y para la ultraesfera necesito puntos de tecnología. Ya lo vimos. Así que tengo que subir de nivel. Me pide 5 puntos para esto. Y 2 para la fibra de carbono. Así que necesito 7 para poder craftearme la ultraesfera. Wow, muchos puntos me piden, ¿eh? Muchos puntitos. Ahí estamos haciendo tranquilamente el lingote. Aquí tengo el carbón vegetal. Que esto me lo piden para las balas. Ahora vamos a craftearnos algunas balitas para probar el nuevo revólver. Digo yo que tendrá bastante daño. Tengo que ver dónde estaba guardando. Aquí. El carbón vegetal. Tengo azufre. Vale, ya puedo craftearme balas. Entiendo. Ya puedo craftearme balas. Claro, porque necesito el carbón y azufre para la pólvora. Pum. Y con la pólvora hago las balas. Vale, entonces ya tengo aquí el revólver. Ya tengo el revólver. Pum. Y el revólver... ¿Qué daño tiene? 250. ¿Cuánto tenía el baratillo? El primer revólver que hice. Tengo aquí un baúl con las armas. Creo que es este. 320. O sea que tiene un poquito más, ¿no? ¿Cómo? Tiene menos. ¿Por qué tiene menos? Una pistola hecha a partir de chatarra. Útil en los combates a corta distancia, pero cañón de un solo tiro. Ah, o sea que este no es de un solo tiro. Pistola con capacidad de cargador y velocidad de disparo mejoradas. Su potencia de fuego por segundo es mejor que la del revólver baratillo. Claro, disparo más veces. Pum, 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 ¿no? Claro, la otra es un tiro y recargo. Un tiro y recargo. Un tiro y recargo. Esta directamente, claro, no puede tener más daño. Si no estaría rotísima. Aún así, 250 de ataque. Y uso balas de revólver directamente. Uso estas, balas de revólver. Y para craftearme las balas de revólver. Vale, la pólvora por suerte la hago muy rápida. Balas de revólver no sé qué me va a pedir. A ver, tengo pólvora, tengo cositas, ¿no? Tengo cositas. Por si acaso también me he hecho 500 flechas de fuego. Así que no me va a faltar para disparar en ningún momento. Tengo suficiente ataque por todas partes. También me he hecho esferas. Tengo terasferas. Tengo... He estado farmeando mucho, chicos. Para no tener que farmear en un vídeo. Porque si no, si me pongo a farmear, igual he estado dos o tres horas farmeando. Imagínate si tengo que hacer eso en el vídeo. Pues al final no avanzamos, ¿no? Vale, balas de revólver me piden lingote de metal. Y pólvora. O sea que me puedo hacer tranquilamente 50 balas, ¿no? Ah, y encima son por 5. O sea que realmente son 250 balas. Claro, pero me tiro aquí todo el día. ¿Cuántas tengo ahora mismo? Tengo 43. Vale, me quiero llevar unas cuantas. Y dejaré que aquí en la base que las vayan haciendo tranquilamente. Me voy a llevar yo creo que 15 balas. Más las que yo tengo. Me dará para probar el revólver. A ver si nos gusta. Claro, al ser de cargador. En plan que puedo disparar muchas veces. Las balas van a volar, ¿eh? Pero bueno, no es tan difícil hacer balas de revólver. En cuanto tengamos el azufre y tal. No es tan costoso. Podemos craftear bastantes balas. Y bueno, ya veremos a ver el rifle de asalto en el siguiente nivel. Bueno, no lo voy a poder desbloquear porque quiero primero conseguir la esfera. Es mi objetivo principal. Primero, el siguiente rango de esfera para poder atrapar pals de alto nivel, ¿no? De nivel 45 o por ahí. Vale, me llevo 20 más las que tengo. Tengo el revólver. Lo vamos a probar. Voy a reparar algunas cositas. Como esto. Reparar. Como esto. Reparar. Como esto. Me gasta 3 componentes. Da igual reparar. Esto que me pide. Da igual reparar. Así es que tengo que reparar. Yo lo reparo todo. Esto lo reparo. Vale, íbamos a equiparnos nuestros pals de confianza porque íbamos a ir a por otro dinosaurio eléctrico. Quiero conseguir un Relaxaurus Lux con buena habilidad. Me he dado cuenta del bonus que tiene la diferencia entre un pal brillante y un pal normal. La única diferencia es que los pals brillantes, como esta vaquita que la he conseguido fuera de cámara, la vaquita en pal brillante, estaba alrededor de la base. Es que los pals brillantes tienen esta habilidad, que les da 15% de velocidad de trabajo y 15% de ataque. Esto es lo que tienen los pals brillantes. Entonces digamos que es la única diferencia, ¿no? Todas las demás estadísticas son las mismas, pero, bueno, pues tiene lo de poco común que te mejora en esto. Así que está bien, ¿no? El tema del pal brillante. Porque ya directamente te sale con buena habilidad. Vale, a ver. Vamos a pillar a nuestro tortugoncio de fuego. ¿Dónde está mi tortuguita? Era esta, ¿no? Por supuesto, si no, tengo más. Vale, pom. Y tenemos que equiparnos también. Mosandra Lux para mejorar el cohetito. Es que tengo ya muchos pals, ¿eh? Mosandra Lux. Vale, tengo al jefe, al pajarraco jefe, que lo cambié hace poco. Porque llevaba un pajarraco normal. Ahora lo tengo en su forma de jefe. Así que, pues, es más poderoso también. A Zurobe no está mal porque es de mis pocos pals de agua interesantes. Aunque el pingüino a mí me encanta, la verdad. De hecho, me voy a llevar el pingüino. Me voy a llevar el pingüinito. Penkin conmigo. Le quiero subir un poco de nivel. Vale, vámonos a luchar contra... Relasaurux Lux. A ver si tenemos suerte de conseguir uno con una buena habilidad. Y cuando le consiga con una buena habilidad, pues, seguramente le suda de nivel. Porque a mí me parece una bestia, ¿eh? Yo creo que es una bestia titánica. Vamos a probar también el revólver contra este. Ocho balas tengo por cargador. No está mal, ¿eh? Ocho balas. Vale, y a luchar. Vamos. ¡Oh! Treinta, ¿eh? Por tiro a la cara. No está mal. Mira cómo le he bajado, tío. En un momento. Claro, si no se mueve mejor, ¿no? Y si no al cuerpo, me aseguro no fallar. ¡Eh! Me gusta, me gusta. A la cara. Tengo que pegarle a la cara. Este es un cabezón. Toma. La que le estoy dando. Y es nivel treinta y uno, ¿eh? Que tampoco está tan mal de nivel. Pero claro, les hago cuatro niveles. Tortazo. Vale, voy a retirar ya que se lo carga. Pero lo dicho, las balas vuelan, tío. Vuelan una locura. A ver, doscientos de vida. Igual ya debería de atraparle. ¿Cuánto tiene esto de equity? Un seis. Nada. Tiramos una gigasfera. Gigasfera tienes un trece. ¡Eh! No tengo terasferas. Pensaba que sí había hecho terasferas. Tengo materiales para hacerla. ¡Vamos! Hemos tenido suerte con la gigasfera. Ocho mil de experiencia. Me ha salido con matadragones. Ninguna habilidad dorada, ¿eh? Ninguna habilidad dorada. Pero bueno, al final, ocho mil de experiencia. ¿Cuánto componente? Eh... ¡Cuatro componentes! ¡Buah! ¡Barbaridad! ¡Qué buena suerte! A ver, es que es un titán este bicho, ¿eh? Es un titán. ¿Hay algún otro jefe que me interese repetir? A ver, un Beacon. Kybern. Tal. Dumut. Un Felbat. Bueno, hay cositas, ¿no? Está el Penking. Que a lo mejor si lo consigo con una habilidad decente es nivel 15. Me lo hago en un momento. A ver qué sale. Un segundo Penking. Voy a por el Penking. Voy a por el Penking. A ver si tenemos un poquito de suerte y yo qué sé, tío. Vale. Alguna habilidad dorada o algo. Lo que pasa que es nivel 15. Para subir a este de nivel... Igual me tiro la vida, ¿no? Vamos allá. Este venía con los pingüinitos. No venía solo, ¿no? De hecho... ¿Qué pasa? Ah, vale. Mira, aquí están estos listillos. Que en su día me la liaron bastante. Fuera. Fuera. Y el último... Fuera. Vale. Yo creo que de un golpe me lo cargo si le pego con... Buah, mira lo que le bajo, ¿eh? Es que es nivel 15, tío. Lo reviento. Y lo puedo tanquear. Vale. No voy a gastarle. Yo creo que con esta vale, ¿no? Tengo un 50 contra Penking. Vamos. Ahí está. Me ha salido... Nada. No hay habilidad dorada. Pero bueno, tres componentes. Ordeno de hielo. Adorno de Penking. Creo que he desbloqueado su sombrero. ¿Puede ser que haya desbloqueado el sombrero de Penking? Creo que sí, ¿eh? A ver... ¿Dónde está? Pluma valiosa. Armadura de metal. No sé. Algo he desbloqueado. Ponía ahí accesorio de Penking. Vale. Bueno. No me ha salido con la habilidad dorada. La cosa es esto. Estoy repitiéndolo. De vez en cuando. Los jefes que te interesen para ver si los puedes conseguir con una habilidad decente. Vale. Volvamos a la base. Porque quiero mejorar a mi tortuga. Con los espíritus que voy encontrando, tío. Que la tortuga de fuego es el pal más poderoso. O de los más poderosos, diría yo. Que tenemos ahora mismo. Fortalecer. Vale. Tengo un 30% de daño. Le voy a mejorar la defensa. Vale. Sí. La defensa. La defensa. Y ya me pide dorado. Pues vida. Madre mía. Qué tortuga llevo, eh. Qué tortuga, tío. Necesito más tortugas para mejorarle las estrellas. Eso es verdad. Pero bueno. A ver. Ya hemos probado el revólver. Lo que pasa que... Mira. Ya me he gastado las balas, eh. Es una auténtica locura. Pero me llevo más. Y para luego las estoy haciendo. Toma. Ahora. Listo. Vale. ¿Y qué más tengo aquí? ¿Me puedo craftear algo más? Es que como tengo que esperar para craftearme lo demás. Yo creo que lo único que me interesa ahora es seguir subiendo nivel. Capturar nuevos pals. Y poco más, ¿no? Hasta que no tengamos la otra esfera. Vamos a sufrir. El polímero. Lo tengo que desbloquear. Que no se me olvide también que me lo pedían para algo, tío. Me lo pedían para algo el polímero. Para esto, cemento. Vale. Para la placa de circuito. Voy a necesitar, sí o sí, el polímero, tío. O sea, es que necesito 10 puntos de tecnología. Tecnología. Qué locura. Qué locura. Ah, bueno. Los puntos de tecnología creo que me los dan también desbloqueando torres. O sea, teleports. Es verdad. Me los daban desbloqueando teleports, tío. Tengo que ver zonas, ¿eh? Vámonos. Iba a decir al volcán por si veo aquí a algún jefe. O esta zona incluso, que no la tengo entera, ¿no? Vale, vamos a ir a esta parte y volamos. Y vamos a intentar capturar un montón de pals. No tengo terasferas. Así que tampoco me interesa mucho el volcán porque los pals están mucho de nivel. Tengo 13 terasferas. Podría tener más. A ver, las puedo hacer, ¿eh? A ver, Dalgoncito, que no me dejas teletransportarme. ¡Pabila! Vámonos. Claro, me acabo de acordar, tío. Porque estaba yo pensando, ¿cómo consigo más puntos, tío? Pues con las torres de teleport, tío. Te dan uno por cada una que encuentre. Más luego subiendo de nivel me dan más. Así que la clave es intentar desbloquear más mapa. Y pillar los teleports. ¿No? Y aparte así hacemos jefes que nos encontramos en el camino. Atrapamos los pals que no tengamos el bonus. Bueno, que todavía tengamos el bonus de 10. Y así vamos subiendo nivel. Y es lo que nos toca, yo creo ahora, tío. Es lo que nos toca. Si es verdad que las balas me las voy a guardar un poco. Voy a usar flechas. Porque son más fáciles de hacer las flechas, tío. ¿Aquí quién estaba? Un Felbat. ¿Me lo reviento en un momento? Venga. Es que me da componente, tío. Componente de civilización. Y me lo reviento bastante rápido. De hecho le voy a sacar el torpugoncio. Le voy a meter tres golpes. Y lo mato, yo creo. A lo mejor hasta lo mato, ¿eh? Mira, lanzallamas. Bueno, me tanquea un poco. Al ser jefe. He ido a un nivel bastante alto. Cuidado que me ha quitado el escudo. Toma piedra. Vamos, torpugoncio. Este ahí se viene su superataque. ¡Boom! ¿Te ha gustado eso? Este ataque, tío, es súper bueno. Sobre todo cuando el pal tiene mucho nivel. Porque persigue hasta el infinito. Vale, un golpe más y se acabó. No, pedrusco. No, lanzallamas. Vale, ya, 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 ya. Que está quemado. Vamos a tirarle esta. ¿Cuánto tengo? Uf. Pues gigasfera. Tiramos de gigasfera. ¡Oh, no! ¡Vale! Estamos de suerte. Dos componentes. Me gusta. Y me ha salido con líder talador. Bueno, no es una habilidad para batalla. Pero bueno, líder talador. Para dejarle la base ahí talando. No está mal, ¿eh? No está mal. Y ahora seguimos en nuestro camino. De ir al teleport. Que tengo todo recto. Y así comprobaremos si de verdad me daba un punto. Que yo creo que sí me daba un punto de tecnología. Y igual estoy equivocado, ¿eh? Puede que esté equivocado. Pero yo creo que no. Creo que me daba un punto. Lo que pasa que claro. Por esta zona, tío. No hemos estado antes, ¿no? Au. Tengo... Vale, tengo esferas normales. No me aguantan una flecha ni de broma, ¿no? Vale, y un tiro. ¿Me aguantan un tiro? Tampoco me aguantas un tiro. Guau. Y live, monk. Vale. Pom. No huyas. Toma crítica. Crítica por darle por la espalda, ¿no? Hombre, esto me ayuda, en verdad... A conseguir pals rápido. Melpaca creo que tengo el bonus. No estoy seguro. Hay que probar. Vale. Melpaca. Oh. Que va. Solo llevo cuatro. Perfecto. Aquí tengo un par de vendedores. A ver. Espíritu de pal pequeño. Claro. No tengo espacio. Voy a tirar cosas que no me sirvan de mucho. Esto no me sirve. Tengo mejores. Esto lo voy a eliminar. Que si no, no puedo pillar nada. Espíritu me lo llevo. A ver qué me vende. Vendedor de pals. Comprar. Vale. Pues no me interesa. Aunque, claro, tienen habilidades... Velocidad sobrenatural y ferocidad. Ojo. Que esta no es mala, ¿eh? Para usarla de montura terrestre. Porque tiene un 30% más de velocidad. Esta no es nada mala, ¿eh? Me la pillo, tío. O sea, con lo de velocidad sobrenatural. Es una habilidad perfecta para una montura terrestre. Puedo ir súper rápido ahora. Qué grande, ¿no? Y voy a aprovechar... Ah, bueno. Solo le puedo vender a este pals. No, entonces no quiero vender pals. Quiero vender objetos que tengo encima. Minerales y cosas de esas. Este que me vende. Comprar. Plano de bombín. Plano de gorro de tocotoco. Bruja. Orejitas. Plano de gorro de penking. Penking. Esto no es lo que me ha tocado. O me ha tocado otra cosa, tío. Me lo compro. Un gorrito de penking. Tiene que estar gracioso eso, ¿no? Glándulas venenosas. Por la cara. No, voy a vender. Quiero venderte, amigo. Vender. Quiero vender... ¿No los llevo encima los minerales, tío? No los llevo encima. Pensaba que sí, pero bueno. Quiero vender esto. Ah, esto sí. Esto es para vender. Mira, cuatro mil. Y esto es para vender. Tres mil. Vale, algunas cositas sí que tengo. En la base tengo más cosas, ¿eh? Para vender, la verdad. Pero bueno. Para hacer un poco de hueco. Vendo esto. Dame siete mil. Lo que me gasta más o menos en el pal. Lo hemos recuperado. Y ahora... Vamos a volar. Porque estamos cerca del teleport, ¿no? Vale, está en la otra orilla. Está por aquí. A lo mejor hay alguna cueva interesante. Estamos cerca de las montañas heladas. Y ahí está el teleport. Vale. Vamos de una planeando. A ver con quién nos encontramos. Y ir cayendo que no tengo mucha estamina. Al menos, bueno, mira. Esa es la clave, en verdad, de las monturas, ¿eh? Conseguirlas con lo de velocidad aumentada, tío. No la había pensado. Siempre decía, en plan, tío. Me gustaría tener una montura rápida. Claro, pues consíguela con esa habilidad. Y va un 30% más rápido de lo normal. Es la clave para las monturas, ¿eh? Es la super clave. Normalmente, cuando hablamos estos NPCs, me dan algo. A ver. ¿Cuántos años hacía que no pasaba nadie por aquí? Quien vino antes que tú se suponía que era un mercenario famoso. Pero las fauces de Diro Hall acabaron con él en un visto y no visto. Los pals son seres mucho más feroces de lo que parecen. Si ves algún pal salvaje, especialmente uno carnívoro, huye inmediatamente. Y no mires atrás. Usa esto. Rezaré por que os sobrevivas en este entorno desolador. 3 de lana. Así que tiene que haber un jefe por aquí. Tiene que haber un jefe por aquí, ¿no? El que ha dicho. Lo buscaré y acabaré con ese pal. Teleport, me das... Punto de tecnología, un puntito. Efectivamente, cada torre me da un puntito. Así que es la clave para conseguir las cosas que necesito, tío. Desbloquear mapa e ir pillando teleports. Mientras acabamos con los jefes que nos falten. Bueno, que veamos. Y conseguimos pals que no tengamos el bonus. Bueno, me gusta, ¿no? Me gusta que tengamos cositas que hacer, la verdad. Ya, que no me ha aguantado... ¡Pajarraco! Se vuelve loco el pajarraco, tío. Tiro de gigasfera si se escapa, ¿eh? No quiero perder tiempo. Quiero atrapar un montón. No tenía el bonus del zorrito. No estoy seguro. Creo que el zorrito sí tengo el bonus. Ah, pues mira, me faltaba uno. Perfecto. Listo. Y están ahí juntos. ¿Dónde vas tú? Vale. Y ahora ya hasta que entren. Tengo un 50 con la esfera más mala, así que es la que voy a gastar. Me ahorro la gigasfera. Ese ya le tenemos. 4.000 de experiencia y 4.000. En total, 9.000. Así da gusto. Y aquí tengo otros dos. Ahí está. ¿Dónde vas? Así da gusto, ¿eh? 60 y 50. Vale. Tengo aquí otros 9.000 de experiencia. ¡No te escapes! Se va corriendo. Es el último del bonus. Ya tengo los 10. Fantástico. Fantástico. Vale, a ver qué vemos. Ningún jefe desbloqueado por aquí. Vaya, hombre. Pues vamos a avanzar. A la parte no desbloqueada. O sea, por allí. Ahí tiene que haber jefe, ¿eh? Tiene pinta. A ver, por favor, puedo avanzar. Tiene pinta de que por ahí tiene que haber algún combatito. Una cueva, estoy viendo. Esa cueva ya la hemos hecho. Vale, por aquí. Esto es zona sin ver. Se me está haciendo de noche. Bueno, aunque ahora se haga de noche, como... Desde que me compré la linterna es menos importante, ¿no? Nos da un poco más igual. Tío, de un tiro. ¿Ha sido crítico o algo? Creo que ha sido crítico. ¿Qué tal aguantan las flechas estos? Crítico. No le metas crítico. Vale. No te mueras. 80 y 70. Bastante probabilidad. Adiciona el trabajo. Ojo, ¿eh? Habilidad dorada. Y otros 9000 de experiencia. En nada somos 36. Vale. En esta isla ya no hay mucho más. Teleporto a lo mejor por aquí. Puedo irme para allá directamente. Cruzar el mar. Estoy viendo algunas estatuas de Leaf Monk. Vale. Debería de irme hasta algún teleport. Realmente. Más que cruzar, ¿eh? Voy a volver hasta el teleport. Y me teletransporto a alguna otra zona. Y seguimos... Explorando. Zonas que no hayamos estado. Es la clave. Para así conseguir más puntitos. Encima voy a subir de nivel. Por lo que me darán más puntos de tecnología. Y es lo que me hace falta ahora mismo. Un Dinosom. Dinosom ni de broma tengo los 10. Ni de broma. Pajarraco, tío. No le pegues. Está loco mi pajarraco. Qué bien. Qué bien. Mira, solo tengo 3 Dinosom. Hasta llegar a 10 todavía me quedan, ¿no? Vale. Pum. Y seguimos. Ojo ese. Ah, este es el murcielaguito. ¿De una flecha lo mato? ¿Qué pensáis? No. Vale. Un 100. Perfecto. Así de a gusto. Y ahora cativa. No, estos ya los tengo. No me hacen falta. Allí estoy viendo un teleport. Eso rojo es un teleport que no tengo. Wow. Me la juego y voy hasta allí, tío. A ver, es un teleport que no tengo. Eso es otro puntito, ¿eh? De hecho, yo creo que es lo que debería de hacer. La verdad. Vamos a intentar. Parece que está muy lejos, como siempre. Pero luego está más cerca de lo que parece. Así que voy a ir, tío. No llevo montura acuática encima, ¿verdad? No. Tengo que depender del pajarraco. Voy a caer en agua. Y el pajarraco. Que me pille rápido. Que si no pierdo vida en el agua. Vale. Igual ascendemos. Y hacemos uso del planeador. Wow. Pues entonces no me quiero pensar lo rápido que tiene que ir un Gale Claw. La montura con la que planeo. Con la que hago esto. Con el 30% de velocidad aumentado. O sea, ¿qué tiene que ser eso? Como un misil. Un cohete, ¿no? Tengo que ir como un cohete, tío. Imagínate ir un 30% más rápido. Que esto parece que no. Pero avanza muchísimo, ¿eh? O sea, es que en un momento estoy llegando. En un momento. Me tiro ahora. Vale, que me recoja mi monturita. Bien, pajarraco. Bien. Trabajo en equipo. Y veis, parecía que estaba súper, súper lejos. Pero ya estoy llegando. Y además tengo ahí una estatua de Liv Moon. Que voy a pillar. Qué bien se ven las estatuas de Liv Moon por la noche, tío. Ahí hay otra. Es en plan... Como son verdes, tío. Pasa lo mismo que con las torres de teleport. Se ven súper bien y súper fácil. Vale, frío. Tengo que cambiar mi armadura. ¿No? ¿Cómo? ¿Me muero? ¡Pero si tengo frío! Estoy muerto. ¿Cómo? Tenía armadura contra el frío. No es suficiente. Si tenía la armadura tocha, ¿no? ¿Aún así pasamos frío? ¿O era porque es de noche? Creo que es porque se ha hecho de noche y de noche hace más frío, ¿no? Y por eso no he aguantado el frío. Polar. Si llevaba la armadura de metal, tío. ¿O es que te hace falta la última armadura de hielo? No me la líes así. No me la líes así. Espérate, aquí tengo armaduras. Que las tengo para cuando me pasa esto. Aunque no sé si tengo de las buenas, ¿eh? Tengo armadura de hielo. Vale. No es la mejor, no es la de metal. ¡Guau! De verdad, tío. Me han hecho ese lío. O sea, iba con la armadura de metal. Pero yo creo que es que solo... O sea, solo puedo ir a esta... No, yo creo que era porque es de noche, tío. Tiene que ser porque era de noche. No me creo yo eso, ¿eh? Ah, que es una zona a la que no puedo acceder y no puedo recuperar mi loot. Por favor, que sea porque era de noche. Como llegue a esa parte y tenga frío... Me fastidiaría muchísimo. Perdería todo el loot, tío. Mis gigasferas. Mis componentes. No, por favor. Que no haga frío polar en esa zona. ¿Cómo no voy a aguantar con la de metal, tío? ¿Estás hablando? Ahora voy bien. Mira la temperatura que está ahí abajo a la izquierda. Yo creo que era porque era de noche más el frío de la montaña. Y eso ha hecho que haga muchísimo frío, ¿no? A lo mejor me toca volver con la armadura de metal. Pero es la mejor que puedo craftear. O sea, si con esta tengo frío... No me quiero imaginar lo que puede pasar, tío. ¿Qué es esto? Se me ha mudeado el clau. Se ha quedado ahí de una forma un poco extraña, ¿no? Vale, voy a entrar ya en fase de montaña. Por favor, déjame recuperar mi loot. Me da igual si no puedo estar en esta zona. Pues no me dejes, pero... Por lo menos mi loot. Solo pido eso. No sube la temperatura. Armadura. Y ahora baja. Pero ha bajado menos que antes. O sea, que a lo mejor ahora con la de metal... Armadura de metal... ¿Dónde está? ¿Qué es más...? ¡Aguanto! Vale, aguanto. Era por la noche. No puedo estar aquí de noche. No puedo estar aquí de noche. Menos mal. Por lo menos no me la lían hasta el extremo. A ver, equipate cosas que si no, no puedo pillar las cosas. Pum, pum, pum. Equípate con lo que sea, tío. Hay que salir de aquí. ¡Cuidado! ¡Pajarraco! ¡Pajarraco! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Te digo, yo... Tengo que salir de aquí ya. Por favor, equipate con lo que sea, tío. Necesito hueco. Luego ya miro qué tengo bien y qué tengo mal. Vale, la comida importante. ¿Qué me falta? Tengo todo equipado. Y esto es comida. Me da igual. Vámonos. Al teleport. Uf, estoy en la línea, eh. Con esta armadura. No me está gustando esto. A lo mejor no puedo subir por aquí. No, yo creo que sí. Me quedo en ese huequito. Aquí. Guau, qué aventura, tío. No te caigas, no te caigas. Recuperamos esta mina. Pillamos teleport. Hasta la cima. Vamos, vamos, vamos. Vale, bien. Guau, tío. Pues de noche no puedo estar en esta zona. Otro puntito. Desbloqueado. Y tengo aquí niveles 39 y 37. A ese ya le tengo. Se están pegando aquí. Un pajarraco de hielo. Y un pajarraco de fuego. Vale, lo malo de esta zona es que si se me hace de noche estoy muerto. Así que yo creo que no debería de estar por aquí mucho tiempo, eh. No es momento de estar por aquí. Puedo perder el loot. Me llevo este gatito. Me lo voy a llevar porque es experiencia. Vamos. Toma. Ya le tengo, pero bueno. Tortón. Vale, ya, que él me lo mato. Eh, le he dejado. Eh. Ponía un 100, ¿no? Bueno, es que es verdad que tiene mucho nivel para estas esferas. Le tiro una tera. Tiene un 20. 20, 20, 20. No. No me la líes, hombre, gatito. No me la líes, tío. Me va a hacer gastar teras contra él, tío. Le tiro giga, eh. Aunque tenga menos equity. Vale, 100. Perfecto. Vámonos, vámonos. Un momentito a la base. ¿Cuántos puntos de tecnología tenemos? Tenemos dos. Vale. Entonces, con estos dos ya puedo desbloquearme la fibra de carbono, ¿no? Bueno, me espero a 5 y me crafteo la fábrica esta. Voy a necesitar 100 lingotes de metal refinado. No, es que voy a necesitar placa de circuito y clavos. Esto es para la tera después. Es que lo necesito. También necesito el polímero. Si no, no puedo hacerme placa de circuito. Pues polímero. Wow, necesito muchos puntos, tío. Muchos puntos. Aquí en esta zona yo creo que habrá algún teleport. Debería de ir para esta zona. Creo que es una zona buena. ¿Puedo quitarme algo, tío? ¿Puedo quitarme espacio? Esto me está ocupando muchas cosas. A ver si puedo hacer un poco de espacio. El aceite lo guardo. El componente. Los nueve. Eh, nueve. Hemos sacado. Nada mal. El órgano de hielo. Vale. El cuero. La maderita. La lana. Y las garras. Ya con esto, quieras que no, me he liberado un poco. Voy a equiparme la ballesta de fuego. Tengo el revólver. Tengo esto y la lanza. Vale. Me llevo las balas. Aunque ya las pillé, ¿no? Pues me piro. Que no pare la aventura, tío. Que no pare la aventura. Vamos por aquí. Y vamos a ir a esa zona que tenemos sin ver. Más que nada con el objetivo de encontrar más torres de teleport. Y conseguir más puntos. Subir más de nivel. Todo por los puntitos, en verdad, de tecnología. Es lo que necesito para poder seguir avanzando en la aventura. Con la ultra esfera podremos ir a por pals más poderosos. Que es lo que queremos. Vale. Entonces, toda esta zona, en teoría, la tenemos sin ver. Así que, mira, ahí tengo un teleport. Voy a ir de una. Y a ver si con suerte por el camino vemos un jefe. Que en teoría el jefe también me da puntos de tecnología. Si lo derroto por primera vez, ¿no? Y ahí tengo una cueva. Una cuevita. Pillamos esta esferita. Una mega esfera. Que se agradece. Vale. Y estamos como en la cima de la montaña. A ver qué tenemos aquí. ¿Dónde estamos? De momento no vemos nada. ¿Un campamento? Si a un campamento con este pal, que creo que no tengo 10. Así que le voy a liberar. Le liberamos. Me llevo la experiencia rápida. Por solo liberarle. Y me piro. ¿Vamos? Toma, nivel 36. ¿Cuántos puntos me da subir de nivel? ¿Uno o más? ¡Siete! Subir de nivel da tantos puntos. A ver, pajarraco, tío. Quiero volar, pero no me hace ni caso. Venga, pues los mato. Porque si no... Lo bueno que puedo conseguir balas. Bueno, en este caso flechas porque tienen... Ojo al Robin Kill. Vale, no quiero hacerme caso. Vale, vámonos. ¿De verdad me han dado tantos puntos? Tecnología. Tengo siete. ¡Guau! Me gusta, me gusta. Vale, entonces puedo... Mira, ya tengo el rifle de asalto, pero primero hay que hacer focus a lo que tenemos que hacer focus. La fábrica y la fibra. Vale, creo que tengo todo ya para poder craftear ultraesferas. ¿Puede ser? ¿Es posible? Creo que sí, eh. Justo me hacía falta siete. A ver, no ataques, no ataques, no ataques. Me gustaría encontrar otro teleport por aquí cerca. Ahí tengo un jefe. Tengo un jefe y no lo tengo hecho. ¡Guau! Pues voy a por ese jefe ahora que lo estoy viendo. Mira, zona de combate y en el mapa lo tengo todo oscuro. Así que no hemos estado ahí. Voy a por ese jefe de una, tío. No sé quién será. Tengo armadura de fuego por si... Aquí me dirá que hace calor, ¿no? ¿O no? A lo mejor no. Vale, cuidado. Tengo que ir descendiendo bastante. Ahí está. ¡Ojo! El goff... Y tengo torre ahí. ¡Guau! Tío, me encanta este pal. Vamos a ver si me lo llevo. Que ni de broma tengo el bonus. 50. Me encanta. Buah, me encanta ir con el revólver este, tío. La verdad que me encanta, ¿eh? Recargamos. Tranquilo. A ver, pajaraco. Vente aquí. 60%. 60%. No me la líes más. Vale. Seguimos aumentando. Vamos a pillar el teleport y combate contra jefe. Aquí puedo pillar el bonus entero del goffin. Mírale, está por todas partes. Además, vienen de dos en dos, tío, todo el rato. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Vale. 58. Y 50. Ahí está. Llevamos 5. 6. Y estos 3, 9. Me tengo que llevar los 3. Cuidado, ¿eh? Que igual ya me estoy viniendo arriba porque son muchos. Voy a sacarles un pal. Hay que luchar un poco. Si no me matan, ¿eh? Vale, buena. 60. A los 3 no me los puedo llevar a la vez. Vale. Tranquilo. Ya, este solo. A este sí me lo llevo. Ahí está. Fantástico. Y el combate es un warsec. De nivel 30 en forma de jefe. Pero jefe de zona. Este es bastante tocho, ¿eh? Balas de revólver. Lo agradezco. Y vamos a por el warsec de nivel 30. Vale, esto me lo llevo también. Para mí. Y... Más balas. Oh. Balas de revólver. Qué bien, ¿no? Y balas de revólver. Pero, ¿qué está pasando? Agradezco, agradezco. Ah, y puedo mejorarme los parámetros. Un poquito de ataque. No, me he dado energía. Bueno, tampoco está mal la energía, ¿eh? No está mal, no está mal, no está mal. Me gusta, me gusta la energía. Recuperamos escudito. Me espero a recuperar el escudo importante. Y me preparo con mi tortugoncio de fuego. Vamos a por el warset. ¡Dios, warset! Warset gigante, tío. Al ser jefe de zona es enorme. Mejor flechas de fuego. Para intentar quemarlo. Ahí está, aunque mi tortuga de fuego lo va a reventar. Le saco nivel. Soy muy poderoso. Tengo stats aumentados. No tiene nada que hacer. Ventaja de tipo. Ahí, quemado todo el rato. Le tiro piedras. Le tiro... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, grandullón? ¿Dónde vienes? Déjame tranquilo. Au. Atraviesa. Toma, 24. Pedrusco. Le encanta hacer el ataque al warset de la carga, ¿eh? Es, vamos, un ataque que siempre le veo hacer. Y ahora viene a por mí para hacerme algo. Toma. Pues al aire, listillo. Y encima ha quemado. Tanto perseguirme. ¡Deja de perseguirme! ¡Escarabajo! Toma, le echa musco, le echa musco, le echa musco. Ya voy a retirar, que entre la quemadura y demás me lo puedo bajar. Se ha quedado pillado. Perfecto. Le bajamos un poco, ¿no? ¿Hasta cuánto? ¿300? ¿300? Haciendo la carga, pero está ahí pillado con la piedra. Ahora ya se ha quitado. Vale, vamos a probar con gigasfera. Tenemos un 13 gasto tera, ¿no? Y tampoco queremos estar aquí todo el día. ¡Ojo! ¡A un 13%! ¡Qué grande eres, tío! Punto de tecnología antigua. No me da... Tecnología normal no me da. Pero bueno, no me importa. Bueno, tengo un punto. ¿Qué ha sido? ¿Por el teleport o algo? A ver, tengo un punto. ¿Ya he desbloqueado todo lo que necesito para la ultraesfera? Sí. Tengo todo lo de la ultraesfera. Entonces ya puedo desbloquear algo de aquí, pero no tengo puntos. El rifle me pide 3 y las balas de rifle 2. Ni siquiera tengo las balas de rifle todavía. Y todo esto me pide... O sea, el lingote de metal refinado. Y cama grande para pal. Para mis pals gigantes. Y el sillín de kivern. Tampoco está mal, ¿eh? Vale, pues nada. Me queda aguantar ya los puntos. Guardarlos para las cositas que quiera. Pero bastante guay. Limpieza de warshek. Le tenemos en su forma de jefe de zona. Muy guay. Porque en el capítulo anterior vimos un jefe. Pero no es jefe de zona. Y el jefe de zona es más grande que los que vamos encontrando por ahí que son jefes. Pues este es más grande todavía. Vale, ahora deberíamos ir a la base. Y construir lo que viene siendo la fábrica para hacernos ultraesferas. Y empezar a tener este tipo de esfera. Que nos va a venir muy bien para los pals de nivel 45. De 40 para arriba diría yo. De 40 para arriba. Es esto. La producción de armas en cadenas. Ya la tengo, ¿no? No, de producción en cadena. No, pero espérate. No la quiero liar. ¿Qué necesito, tío? Necesito la fábrica de producción en cadena de esferas. Esta. Me pide clavos. 10 placas de circuito. 10 placas de circuito. Y para las placas de circuito las puedo hacer aquí, ¿no? Me pide polímero. Y para el polímero aceite. O sea que necesito 20 de esto. Esto es rápido. Bueno, es más o menos rápido. Necesito polímeros para luego hacerme circuitos. Para luego hacerme no sé qué. Para luego hacerme no sé cuánto. Vale, a ver. Después del polímero. Claro, porque me estoy haciendo polímero. Porque no puedo craftearme esto. Y necesito polímeros para 10 placas. Vale, las placas. Voy a terminar esto. Necesito 10 placas. No sé cuántos materiales necesito para 10 placas. He hecho 20 polímeros. Es suficiente. Me va a hacer falta más. Es que a construir esto, tío. Craftear esto nos cuesta, ¿eh? Vale, chicos. Voy a esperar aquí nada. Un par de minutillos como mucho. A que tenga los 16 polímeros. Y vemos a ver qué más puedo ir crafteando. Vale, polímero listo. Lo pillamos. Eh, mira. Aquí está el gorro de Penkin. ¿Qué necesito? Adorno de plumas de Penkin. Ah, es el material que he conseguido. Necesito 5 para hacérmelo. Interesante. Vale, esto me pide. Por cada uno, dos. Justo voy a necesitar 20 polímeros. Porque necesito 10. Y tengo el cuarzo puro. Así que necesito 10. 10 circuitos. Que esto tarda la vida. ¡Guau! Esto tarda mucho, ¿no? Menos mal que vienen a ayudarme. Pero aún así, fíjate lo que tarda. Viene Wixen. Wixen. Sube bastante la barra, ¿eh? Cuando ayuda. Mira, Wixen va un poquito más rápido. 10 placas de circuito. Madre mía. Todo lo que me está pidiendo esto. Y espérate que luego necesito los lingotes refinados. Aunque en el horno dejé lingotes refinados, ¿no? Tengo 40 lingotes refinados. Así que, ¿qué más me hace falta? A ver, Pals. Aquí. ¡Pum! ¡Ah, que son 100 lingotes refinados! Y me faltan 4 clavos. Voy a dejar los 4 clavos. Clavos. Los 4. Los puedo hacer yo. ¡Guau! 100 lingotes de metal refinado, tío. Estás flipando. Me faltan todavía 59. 59, ¿de verdad? A ver, ¿qué me pedía? Mineral metálico. Mineral metálico. Y no voy a tener suficiente carbón. Porque para el carbón me llega para 40. ¡Guau! ¡En serio! Me la están liando, tío. Me la están liando, eh. No me va a llegar por poco. Vale, bueno. Pues entonces lo tenemos que craftear esto en el siguiente vídeo. No pasa nada. Vámonos entonces un poquito más de exploración. A ver, debería dejar materiales. Porque si no... No tengo hueco para nada. No tengo hueco para nada. El componente lo dejamos. Tengo 38. No está nada mal, eh. 38. Vamos bien. Que me equipe, eh. Aumenta un poco la defensa y aumenta un poco el ataque. Vale, tengo los lingotes refinados. Azufre. Esto lo tengo que vender en cuanto pueda. Y aquí hay muchas cosas que no me sirven, tío. Y solo me ocupan espacio. Voy a dejar el refinado. Voy a dejar esto. Tengo que hacerme contenedores ya urgentemente, eh. Estoy de acuerdo en que me tengo que hacer contenedores. ¿Dónde estaba guardando los clavos, tío? Aquí. Vale, me dejo los 30 preparados para el siguiente vídeo. También tengo el fluido de pal. La miel. Esto es comida. Las plumas del penking. Las podría guardar más que nada para hacerme el gorrito cuando me apetezca. Cuando consigamos los materiales, más bien. Vale. Pues... Eh, órgano eléctrico. Tengo las telas de calidad. Wow. Tengo que hacerme contenedores. Esto es muy poco espacio. Y estar así cambiando cada dos por tres. Luego encima, mira, se te... No lo tienes todo ordenado, ¿no? Tela de calidad. Que tengo 65 por la cara. O sea, no sé. Tengo mucho. Vale. Pues más o menos he hecho espacio. Y... Me voy a dormir. Y nos vamos a... A jugar un poquito más por ahí, ¿no? ¿Cómo que no puedo dormir? ¿Cómo que no puedo dormir? ¿Por la invasión? Nunca ha pasado esto. ¿Ya? Ahora. No podía dormir por la invasión. Nunca me ha pasado eso. Estoy listo. Vale. A ver. ¿Dónde podríamos ir? Pues yo creo sinceramente que lo mejor es este teleport y para arriba. Es lo mejor, ¿no? Este teleport y para arriba. Sí, es perfecto. Justo en la zona que está, ¿vamos? De hecho, me hace falta... Algún tiburoncito. Ahora ni ninguno. Vale, no ha aparecido de repente. Creo que me faltaban dos goffins. Buah, le he tirado una tera. No quería gastarle una tera. A ver, tranquilos, ¿eh? Uno. Me falta solo uno. Toma, piedra. Lo he reventado. Y ese, ¿qué? Le he empujado y mira a dónde lo he mandado. Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde va? Vale. 49. Con esto completamos el bonus del tiburoncito. Vale, eso que estoy viendo es el jefe. Entonces yo tengo que irme... ...para allá. Tranquilo. No entres en combate. Ignóralo. Me piro, me piro, me piro. No hay nada que me interese. Mira, una estatua de Leafmunk. Eso sí me interesa porque con eso mejoramos también nuestro ratio de captura. Y me hacen falta como cuatro o cinco estatuas para poder subir al siguiente nivel. Entonces todas las estatuas de Leafmunk que vea, las debería de pillar. Tío, esto es una plaga de tiburones. Pero zona de tiburón increíble, ¿no? Raro que no haya uno brillante. Con todos los que hay, tío. Conseguir uno brillante, poca broma, eh. 15 de daño aumentado. Qué pena que no haya evoluciones en este juego porque la evolución de este tiburón estaría brutal. Pero brutal, eh. Vale, toda esta zona nueva ya. Tiene que haber combate casi seguro. Por aquí. O mínimo teleport. Y así sacamos otro puntito de tecnología. Vale. Vamos a llamar al pajarraco. Echemos un vistazo. ¡Este no le tengo! ¿Y este de dónde sale, monito? Qué guapo está, ¿no? A ver, que es que le fallo porque no para de moverse. No lo quiero matar, no lo quiero matar, eh. No le pego más. Que no le tengo, tío. Se va a resistir, como no. Nuevo pal. Un gorirat. ¡Vamos! Gorirat. Se comunica con sus compañeros golpeando el suelo con sus patas. El ritmo al que lo hacen varía de una manada a otra. Pero los expertos siguen siendo incapaces de clasificar cada sonido. Uno de diez. Primero que conseguimos de esta especie. Así que nuevo pal. Inesperado, eh. Totalmente inesperado. Y ahora a ver aquí en la cima de la montaña. Tiene que haber algo, ¿no? Tranquilo. Vale. A ver cómo vamos. De momento no se ve nada. Ahí es. ¿Cómo? ¿Me ha visto? Me ha tenido que escuchar porque verme no creo. Hay más gorilas de estos. Es zona de gorilas esta. Efectivamente. Zona de gorilas, eh. Zona de gorilas. Toma. 50. Quédate ahí, tranquilito. No nos des problemas. Ahora otro para mí. 5.000 de experiencia. Aquí tengo un cofre. Claro, cuanto más suba de nivel, más experiencia me dan los nuevos pals, ¿no? Antes me daban 4.000. Y tengo teleport. Fantástico. Y zona de combate. Vamos, sabía yo que algo tenía que haber aquí, tío. Sabía yo que algo tenía que haber aquí. A ver qué jefecito es, eh. Porque la zona está chulísima, tío. O sea, la zona es increíble. Súper bonita. Pillamos esto. Y el jefe es... ¿Y este? Baelet. Vale. ¿Qué nivel? 38. 38. Está fuerte, eh. Más nivel que nosotros. Pero es de tipo planta, así que le voy a reventar. Vale, vamos a llevar... Flechas de fuego. Estoy listo. Nivel 38. Oh. Bueno. A luchar. Tipo planta. Puro. A ver si le quemo rapidito. Tortón que te llevas. Y quemado. Buenísima. Ahí, a quemarle. Cuesta darle las flechas, eh. Porque es pequeñito realmente y se mueve bastante en el aire. Le esquivo. Ahí, a ver si le encuentro otra quemadura. Vamos, hay que quemarlo. Mira, tío, como no le ha dado eso. No se lo cree nadie, eh. ¡Lo ha matado! ¿Estás flipando o qué? Cuidado, cuidado. Estoy en problemas. Claro, me saca a nivel, tío. Estoy aquí. Nadie había podido matar a mi tortuga. Es que también tiene ataques de tipo veneno, ¿no? Guau. Necesito recuperar el escudo para estar a gusto. No, tío. Las flechas no le dan. En las alas no tiene hitbox. Es solo al cuerpo, tío. Solo al cuerpo. Vale, quemado. Fantástico. Guau. No esperaba estar en problemas contra este, eh. Me rompe. ¡Toma, pepinazo! ¡Toma, pepinazo! Le voy a gastar todos los pepinazos. Es que, como le aturdo, no me puede pegar. No le hago mucho, solo nueve, eh. Pero bueno, durante este tiempo él no me puede pegar. Y puedo recuperar el escudo. Así que estoy usando la habilidad realmente para ganar tiempo. Y recuperar el escudo. Vale, mira. Recupero el escudo. No es mala esa, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Salgo por aquí o no? ¿Qué es esto, tío? La oscuridad absoluta. No veo nada, tío. Y es que no quiero liarla y caerme a un sitio en el que ya no pueda volver. ¿Qué hay por aquí? ¿Vale? ¡Vale! Encontré el camino. ¡Estoy de vuelta! ¡Eh, no llega! A ver. No le llega, tío. ¡Qué pena que no le llegue! Si no, desde aquí lo mataba. Vale, hay que volver al combate. ¿Cómo? ¡Cómo! Y él sí me puede pegar, ¿no? Sabe que estoy aquí. A ver si lo desbugueo con la habilidad. Voy a tener que salir de la torre y volver a entrar, ¿no? No hay un hueco en el que pueda colarme abajo, tío. Esto es increíble. Esto es increíble. Yo no sé cómo he llegado aquí, tío. Tengo que salir del juego, literal. Y volver a entrar o si no, no puedo luchar. No me lo creo, tío. Vaya bug, ¿eh? En medio de un combate. Ojo este combate que no esperaba que nos fuese a costar tanto, tío. Y eso que tenía ventaja de tipo. Pero me fulminó a la tortuga de fuego. Me fulminó. No esperaba eso para nada. Vale, tengo la tortuga muerta. ¿Puedo hacer este combate con la tortuga muerta? Porque esa es una pregunta que me hago... Ah, bueno, pero le puedo recuperar rápido. Voy a recuperar su vida porque si no yo creo que... Ojo, ¿eh? Este jefe es bastante poderoso. ¿Cómo me ha roto el bug, tío? Podemos hacer lo de sacar a la tortuga. Va aquí. Y así le recupero. Vale. ¡Pum! ¡Pum! Listo. Y me piro al combate. Al final, a lo tonto, hemos ganado muchos puntos hoy de... De estos, ¿no? De la tecnología. De hecho, tengo otros dos. Vale, hay que seguir aguantándolos. Para el rifle de asalto. Que va a ser lo siguiente que consigamos. Y al combate. A ver si ahora no me revienta la tortuga. O tengo que estar atento para no perder... Por lo menos... Buah, que no tiene vida. Se tiene que curar, tío. No me pega. No es agresiva. Hola. ¿Qué tal? ¡A luchar! A ver si hay que atacar que quiere hacerme. Vale, la he quemado. La voy bajando con el tic. Se está recuperando mi tortuga. La puedo marear bastante, ¿eh? Con Galeclaw. Mira cómo la bajo. Si la voy quemando... No me expongo. Ahí está. Tranquilito. Todo el rato quemada. Pues si se queda ahí mirando como el warshek... Yo no me muevo, ¿eh? El combate más fácil de la historia. Va, quémale, 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 quémale. Una quemadura más. Y la empiezo a bajar de verdad, ¿eh? Si la quemo otra vez. Tengo 400 flechas. Puedo estar así todo el día. Metiéndole crítico. Pero es que, claro, de 28 en 28 me tiro a la vida para bajarla. Tengo que quemar. Vamos, quema, quema, quema. No quemo, tío. ¡Vale! Ahora sí. Ahora sumamos tics de 16. Mira, mira cómo baja, tío. Cuando está quemada da un gusto. La tengo a la mitad, lo tonto, ¿eh? Seguimos... Con esta estrategia maestra que hemos aprendido... En años de combate. Un poco más. 1500. Ya la llevamos a la mitad. Otra quemadura más. Un par de quemaduras y la tenemos, ¿eh? Y así ni me muevo, tío. Le voy dando en la cara. En la cara. En la cara. En la cara. Y así. ¡Pum! Se está enfadando, se está enfadando. ¡Eh! ¡Au! ¿Y ese ataque? No lo... ¡Me ha atrapado! Era todo una trampa. Y encima me puede atacar a través de columnas. Vale, a ver si le puedo pegar un poquito. ¡Qué mala tortuguita! Madre mía, cómo se revienta la tortuga. ¡Se la revienta, tío! No es fácil, ¿eh? Tengo que recuperarme escudo. No esperaba tanto poder en este par. Las cosas como son. Me estoy llevando una sorpresa. La he quemado, así que fantástico. La atropello. Penkin no tiene mucho nivel. Es lo único malo. Tiene ataques de hielo, así que viene muy bien contra ella. Pero no le está dando ni uno, tío. Porque como me está persiguiendo a mí... A ver si le golpea algún... Con que le dé... Mira, aliento de hielo. Congela, congela. ¡Oh, qué pena! Seiscientos. Toma, atropellada. La bajo hasta trescientos, ¿no? No para. Quiere venir a por mí, tío. Hasta que no llegue hasta mí no va a parar. Aliento de hielo que no le da... Bueno, no le da ni un ataque de Penkin. Vale, voy a quitarle... ¡Toma, congelada! ¡Ojo! ¡Pum! ¡Tres por ciento! Voy a tener que tirar de Tera y solo tengo nueve. Pues la tengo que bajar más, ¿eh? Solo tengo nueve Tera Esferas. Debería bajarla a menos de doscientos, yo creo. Tampoco quiero... Si la quemo... Cuidado, ¿eh? No quiero que se muera. Vale, doscientos. Vamos a probar. Un once por ciento con la Tera. Con las que tengo debería valer, ¿no? Voy a ir justito. Vamos, un once. Confiemos. Yo, de todas formas, le voy bajando un poquito más. Once. Vaya Titán, tío. ¡Vamos! ¡No! Otro once. Mala pinta, ¿eh? Mala pinta. Me quedan tres. Vale, a un doce he subido. Pues hasta ahí es hasta donde vamos a llegar. Al doce. Es lo máximo que tenemos y tengo dos Esferas. No me lo creo. Me va a hacer capturarla a un tres o un cuatro por ciento. Doce por ciento. Y con estas tengo un... ¡Cuatro, tío! Tengo que jugármela a un cuatro. Con treinta y una Esferas. ¡Dios! Capaz de romperme todas, ¿eh? Si no, pues le derroto y ya vendrá por ella. ¿Qué voy a hacer? Voy a tirarle las treinta Giga Esferas. Las treinta, tío. ¡Vamos! Un poquito de suerte, tío. El cuatro por ciento. ¡Qué barbaridad, ¿no? Muy poderoso este pal. Inesperadamente también se nos bugueó un montón. Tío, yo no sé qué pasó ahí, tío. Hemos ganado catorce mil de experiencia, ponía. Mira, pone más catorce mil de experiencia. Pero qué locura es esa, tío. Qué locura es esa. Vale, bastante bien, ¿no? Me voy a llevar este huevo. Nueva zona, nuevo todo. Hemos subido nivel. Hoy nos ha cundido un montón el día en Palworld. Seguimos trabajando. ¿Qué nivel tenemos ya? Treinta y seis. Tengo que subir de nivel mis pals, ¿eh? Ahora ahí está el problema. ¿Cómo subo de nivel a mis pals? Porque sí, yo voy subiendo de nivel, pero mis pals no suben tanto, ¿eh? Y en teoría suben al mismo... Al mismo... A la misma vez que yo, ¿no? Deberían, pero... Si os fijáis, mis pals en el grupo. Bueno, la tortuga de Fox la única que está al nivel treinta y seis. Pero los demás, bueno, treinta y uno, treinta y dos, van subiendo poquito a poco. Poquito a poco. Pero ahí van haciendo sus cositas. Así que nada, chicos. Voy a colocar aquí el huevo este que me he conseguido. Y poco más. La verdad que ha sido día de conseguir... Muchos puntos de tecnología. Hemos descubierto bastante mapa. Nos hemos cargado algún jefe de zona. Necesitamos la ultraesfera. Que para el siguiente vídeo ya tendré los materiales para poder empezar a craftear las primeras ultraesferas. Esto me hacía falta. Para, hemos dicho... Esto, vale. Necesito sesenta lingotes... Bueno, cincuenta y nueve lingotes de metal refinado para tener la fábrica de producción en cadena. Y una vez tenga esto... Una vez tenga esto, por cada ultraesfera me va a pedir... Cinco fragmentos de pallium. No es problema. Cinco lingotes de metal refinado. El problema es el carbón. Necesito carbón. Pero bueno, el carbón lo podemos farmear en el volcán, ¿no? Hay un montón de carbón, así que es fácil. Fibra de carbono. Que me pide más carbón, así que un montón de carbón. Y cemento. Que para el cemento lo que utilizábamos era piedra, hueso y fluido de pal. Vale, puedo hacer treinta y dos unidades. Y encima este cemento es de diez. Se multiplica por diez. O sea, tengo para hacer trescientos de cemento. No lo veo tan complicado, ¿eh? Si es verdad que son muchísimos materiales. Pero ya la ultraesfera, para los pals de nivel cuarenta más, la necesitamos. Es que no hay más. Y ya por encima de la ultraesfera solo queda una esfera, creo. Que es la mitosfera, el nivel cuarenta y cuatro. Ya es la última. Así que estaríamos ya con una esfera bastante potente, ¿eh? La ultraesfera es bastante, bastante potente. Así que a ver si para el siguiente vídeo me da tiempo a craftearme, yo que sé, cuarenta, cincuenta. Algo así para tener bastante. Aunque, bueno, estoy diciendo cuarenta o cincuenta como si fuese... Ojo, ¿eh? Es muchísimo, tío. Realmente cuarenta o cincuenta es muchísimo. A lo mejor no puedo tanto, tío. Pero bueno, espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Palworld. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.